Hola a todos y bienvenidos a un nuevo unboxing. Hoy os traigo este aparato que es un oxímetro. Lo que hace es medir el nivel de oxígeno que hay en sangre. Yo creo que este aparato es bastante bueno tenerlo en casa. Por ejemplo, hay personas que tienen en casa un tensiómetro. Son aparatos de salud que nunca saben más tenerlos. Por si te sientes mal, al igual que tienes un termómetro para ver si tienes fiebre, un tensiómetro es bueno para saber si tienes un bajón de tensión o una subida de tensión. Y este aparato es bueno para saber si tienes bien el oxígeno en sangre. Por si a lo mejor tienes algún problema respiratorio, pues para decidir acercarte un momento al hospital o que está todo bien. Así que nada, voy a abrirlo. Vamos a ver que tenemos aquí. Bueno, en la caja he elegido el color azul. De los que había era el que más me gustaba. El morado también era muy bonito, pero el azul no sé, me gustaba bastante. Bueno, te dice un poquito que al final es un oxiómetro de dedo. Que pones el dedo y te lo controla ahí. Tiene aquí unos rangos. Funciona con dos pilas AAA. Vale. Aquí nada, algunas especificaciones. Que es lo que hace. Aquí como cuidarlo y demás, no tiene mayor misterio. Vale. Bueno, trae el propio manual. Parece bastante grandecillo. Sí, es grande, sí. Bueno, viene todo en inglés. O sea, que eso es una lectura para leer con tranquilidad. No, no, viene... Viene mucho, eh. O sea, quiero decir, viene mucha información. A ver, viene... Seguridad. Tiene aquí una introducción. Instalación. Setup y operación. O sea, cómo se usa y cómo se configura. Mantenimiento y especificaciones. Bueno, esto ya con más calma. Ya lo iré leyendo para empaparme bien de diferentes opciones. Porque me imagino que tendrá modos de uso diferentes. Vale. Tenemos aquí una... Es una pequeña correa. Seguramente para llevarlo encima o la muñeca o algo por el estilo. Y el aparato en sí. Ah, bueno. La correa puede ser para conectar aquí. No, esto es para... Para el cinturón. Es una funda. Cosa que se agradece. Para así de... Está mejor... almacenado. Esto lo apartamos. En su bolsita. Y... Aquí está el aparato en cuestión. Que básicamente es una pinza. Tienes que meter el dedo. Aquí. Que además está... Es todo negro. Es goma. No duele ni nada. No aprieta. O sea, no... Que aunque tenga un muelle, no es para nada doloroso. Y una vez que tengas el dedo dentro. Tiene... Como veis... Ahí tiene un lector y arriba otro. Y ahí ya... Pues te hace los cálculos de cuánto... De cuánto oxígeno tienes en sangre. De acuerdo. Pues vamos a ver... Qué pilas lleva esto. Ah, bueno. He dicho... Triple A. Dos triple A. Vale. Triple A tengo por aquí. Vamos a ver... Esta por aquí. Y... Esta por aquí. Vale. Conectado. Listo. Y ahora bueno. Solamente hay un solo botón. Como podéis ver. Porque estos no son botones. Son... Embellecedores y más. Porque ahí tendrá tornillo. El único botón es este de aquí. Así que le damos... Eh... Aunque la... En la cámara se vea de esta forma. Realmente se está viendo bien. Lo que pasa que... Claro. La cámara ahora mismo la tengo... A 50... A 50 fotogramas por segundo. Y entonces interfiere un poquito con... Con la visión de la pantalla. Pero realmente se está viendo bien, eh. Yo lo estoy... Bueno, se acaba de acabar. Yo lo estoy viendo... Ahora mismo es sin la cámara y... Y se ve bien. De acuerdo. Pues... Vamos a meter el dedo. Bueno, cada vez... Además... Veis que se pone rojo. Eso es el lector. Vale. Ahora me imagino que me estará calculando algo. No sé, no sé qué está haciendo. Está... Pero tendría que darme números, ¿no? Entiendo yo. Ahora. Pero... 85 no debería ser. Está pitando. No sé por qué. No sé por qué. O sea. Es cómo si veré. Es como si no me encontrara bien, eh... El dato de la sangre o algo. O sea, las pulsaciones sí que no las encuentran. Creo. Ah. Ahora sí. Vale. Eh... Voy a poner un poco más el zoom de la cámara. Es que no quiero mover la mano. La verdad. Porque ahora... Que sé que funciona... Vale. Ahí más o menos... ¡Anda, mira! ¡Ahora sí se ve bien la imagen! de acuerdo, pues ya veis que tiene tres datos el primero, que es el el nivel de oxígeno en sangre que es 99, que es aceptable es bueno, evidentemente no sé si al 100% puede llegar este aparato máximo 99 como veis no entra más dígitos así que es el máximo pero bueno yo creo que por debajo de 80 ya es preocupante pero a ver si hay alguna persona que esté viendo este unboxing y que sepa de medicina me pueda decir mejor que yo pero creo que por debajo de 80 ya es preocupante de ir al hospital por encima de 80, pues bueno entre 80 y 90 es preocupante pero bueno una vista al hospital no vendría mal, pero sin más y por encima de 90 yo creo que ya está bien como veis yo tengo ahora mismo 98, tenía 99 me irá bajando, de acuerdo el siguiente dato que pone P y porcentaje, no tengo ni idea lo que significa eso sería cuestión de mirar el manual y el último yo creo que son las pulsaciones que tengo ahora mismo 79 porque pone PR, BPM son, sí, pulsaciones por minuto me imagino y además tienes, bueno sale la barrita esa que son con las pulsaciones me imagino esta línea que vas esa que va aumentando yo por hecho que sea pues el gráfico de pulsaciones bueno pues yo creo que estoy bastante bien no me preocupo mucho las pulsaciones son un poco rápidas pero claro, porque es que estoy hablando entonces al final el corazón pues tiene que bombear mucho pero bueno no sé a las pulsaciones os aseguro que si entonces no estoy haciendo nada más pero bueno el hecho de que tenga 99% de oxígeno en sangre 98% me ponía antes es más que positivo y las pulsaciones yo creo que es porque estoy hablando y ahora mismo estoy en una posición un poquito incómoda porque tengo que estar con la mano apoyada en la mesa y la mesa está un poco baja entonces estoy algo incómodo pero bueno eso es lo de menos pues nada la verdad que bastante bien el aparito no sé si le pulso qué va a pasar vale parece lo mismo pero visto de otra forma aquí por ejemplo la línea de abajo se ha cambiado para estar ahí me imagino vale bueno eso es al revés si lo estuviera mirando si lo estuviera por ejemplo cogiendo de la otra mano lo mismo al revés evidentemente serías igual si le doy aquí ahora esto es lo mismo que antes pero al revés al final tengo este de aquí que son las pulsaciones me imagino bueno pulsaciones no creo será igual a tensión o algo por el estilo porque si fuera pulsaciones no tendría que subir una barra sería un punto concreto en cambio sube supongo que será la fuerza con que mi corazón está bombeando a veces más fuerte a veces más suave no sé y lo mismo bueno el nivel de batería que es a tope 99 de oxígeno 97 pulsaciones y esto de PI20 bueno ahora 0,9 no sé lo que significa supongo que será algún término médico que no comprendo vale este es el mismo que el primero solamente que en vez de barrita está todo lleno no es una línea sino que está rellenado es el que tiré antes que bueno este será me imagino que con el que venía me imagino será el más habitual el mejor se ve si es bueno está bastante bien la verdad vamos a quitar el zoom la verdad que bueno es curioso porque si usa el zoom ahora se ve así si usa el zoom se deja de ver ah cojonudo pues nada la verdad que está el aparato está muy bien además súper cómodo y yo creo que bueno nunca está de más tener uno de esos en casa nunca se sabe la verdad lo que si puedes necesitar en algún momento y tenerlo en casa y poder usarlo en cuanto necesites pues bueno da bastante tranquilidad son de esas cosillas que igual no usas nunca pero basta que no la tengas para que en algún momento te haga falta por lo que sea y tenerla siempre es bueno es bueno conocer este tipo de datos médicos evidentemente así que nada la verdad que el aparato el funcionamiento bastante bueno al principio le ha costado un poco pillarme pero yo creo que era porque la tenía en la mano un poco así al aire en cuanto le haya apoyado ya está él ha cogido bien la señal y todo perfecto así que nada espero que os haya gustado este unboxing y nos vemos en el siguiente un fuerte abrazo amigo hasta pronto y nos vemos en el siguiente